Hola, esto que veis aquí es una cámara GoPro, pero va en un soporte muy especial. Es el llamado Karma Grip o Mango Grip, que es de la línea Karma, que incluye en una sola entrega, en un solo paquete, una mochila con un dron, el estabilizador, que es esta pieza de aquí, y este mango que lleva una batería y que nos permite hacer filmaciones muy buenas por la calle, simplemente colgados en la mochila o en nuestro casco o en el soporte que queramos y mantener la estabilización completamente de la imagen. Os vamos a enseñar un montón de cositas sobre esto. Una de las utilidades que puede tener la GoPro es, por ejemplo, con este mango, colocarla en la mochila y llevar el estabilizador de forma que podemos hacer un recorrido por la montaña o por cualquier sitio, que da igual cuántos baches, saltitos o pasos tengamos que dar, la imagen se va a grabar de una forma muy estable. GoPro inicia vídeo. Eso nos permite darle la dimensión que merecen determinados paisajes, con lo cual es una característica que va a gustar a más de un excursionista. Para poder hacer otro tipo de imágenes subjetivas, simplemente cogemos el Karma Grip con la mano y empezamos a desplazarlo por todos los sitios donde queramos. Vamos a obtener unas imágenes estabilizadas, más propias de una cámara profesional con una cierta planificación en el rodaje, que de una cámara de aficionados, que es de lo que se trata. En una ciudad no podemos volar un dron, por eso el estabilizador solamente os lo podemos enseñar así. Nos hemos tenido que ir fuera de Barcelona, a otro sitio cerrado y autorizado para ello, para poder tomar imágenes con un dron y mostraros las capacidades que tiene este dispositivo nuevo de la firma GoPro. Con estos dispositivos Karma, GoPro crea un nuevo ecosistema que va mucho más allá de lo que son las cámaras de acción.